3 y 2, 2 outs, bases llenas, 2 a 2 el partido Blay está en tercera, en segundo está Hernández, en primera está Wellington Castillo 3 y 2 la cuenta para Nihid, 2 a 2 está el partido, 2 outs Segunda del noveno, Felipe Castillo lanzando, Nihid bateando El público se metió en el juego, el derecho de las águilas está en señales La oferta aquí viene, alta, la cuarta mala Transferencia para Nihid, que viene, tiene que anotar Ahora si, lo iban a tocar antes de pisar la amarilla Y era Aude Todo el mundo habla detrás de él y finalmente lo agarran Aquí a Nihid, victoria para el equipo de los Tigres Delicei, dramática la victoria Azul, hay esas bases por bolas Esas bases por bolas Así que los Tigres ganan 3 a 2 el partido de pelota 3 por 2, le ganaron los Tigres a las águilas Tommy Trucoso Bien, aquí entonces, buen ojo de Nihid Un hombre que no toma muchas bases por bolas Entonces el Luis Felipe Castillo En sus últimos dos lanzamientos Tuvo muy buena vista, muy buen control del bate Para no hacerle swing Porque en estos momentos así, bases llenas 3 y 2, todo el mundo de pie Pues los bateadores normalmente se ponen nerviosos Sin embargo aquí mantuvo la calma Para dejar pasar ese lanzamiento de bolas rápidas Que en muchas ocasiones engañan a los bateadores Sin embargo aquí en Nihid pudo empujar Y ligar esa base por bolas Para que el equipo de los Tigres delicei Vencieran finalmente a las águilas y baeñas 3 carreras por 2 Un juego donde los Tigres delicei pues Cometieron 3 errores 8 hits para finalizar Y entonces ganar este partido 3 por 2 Y las águilas y baeñas con 5 hits Y solamente 2 carreras Cabe destacar Cabe destacar a César Valdés 6 entradas Señores, 4 hits, 2 carreras Cero bases por bolas, 5 ponches Y bajó su efectividad A 1.04 Y la gran relevo de Sober En el octavo episodio Con hombres en primer y segundo Que pudo pues dominar a los siguientes Dos bateadores 225 202 304